hola qué tal saludos cordiales manifestos para todos el día de hoy vamos a trabajar con la instrucción insert into de los comandos dml con la cual vamos a registrar o insertar información en la hoja excel la cual diseñamos en el vídeo anterior por supuesto vamos a hablar un poco sobre la sintaxis que debemos seguir para poder trabajar con esta instrucción así que vamos a avanzar hacia adelante con nuestra diapositiva y veamos lo siguiente comando dml insert into para poder trabajar con esta instrucción insert into lo primero que tenemos que colocar es la palabra reservada insert into esta nos dice que vamos a insertar información dentro en este caso vamos a colocar a continuación el nombre de la tabla a la cual vamos a registrar la información para nuestro ejemplo estamos trabajando con la hoja por lo cual vamos a colocar el nombre de la hoja excel recomiendo siempre colocar un nombre lo más descriptivo posible para que sea identificable no solamente cuando insertemos información sino también cuando actualicemos así como también cuando recuperemos por medio de consulta listo ahora bien necesitamos especificar los campos o columnas a registrar para lograr esto tenemos que encerrarlo entre paréntesis así que hacemos la apertura del paréntesis colocamos el nombre del campo columna a registrar y si vamos a colocar el nuevo campo entonces lo vamos a separar con la coma seguidamente colocamos el nombre de la columna y si tenemos más campos a registrar por supuesto vamos a colocar la coma para separarlos a cada uno de los campos en caso contrario encerramos a los campos con el paréntesis de cierre y con eso ya hemos finalizado por supuesto para registrar información tenemos que especificar los valores a registrar así que a continuación luego del cierre del paréntesis vamos a colocar la palabra reservada vales para especificar los valores a registrar así como el ejemplo anterior vamos a hacer la apertura del paréntesis colocamos el nombre del valor separamos con la coma y si tenemos un nuevo valor a registrar si no tenemos más valores vamos a cerrar el paréntesis y con esto ya tenemos los valores a registrar el número total de campos debe coincidir con el número total de valores a registrar listo muy bien ahora avancemos a la siguiente diapositiva porque hay puntos a considerar para insertar la información ejemplo si vamos a registrar texto tenemos que colocar entre comillas sin si vamos a registrar números no necesitamos colocar comillas sin veamos un ejemplo si vamos a registrar texto vamos a hacer lo siguiente colocamos justo por acá comillas simple colocó la palabra hola mundo que es el valor a registrar y cerramos con la comillas así como estoy mostrando es la forma en que vamos a especificar los valores a registrar en nuestros campos de la tabla o bien de la hoja listo pero repito para el caso de valores numéricos no necesitamos especificar con las comillas simples ahora bien para el caso de fecha si requerimos que se coloque entre comillas simples porque al igual que el texto va a ser el registro de la información con comillas simple pero para el caso de los valores booleanos así como también pasa con los valores numéricos no necesitamos encerrarlos entre comillas simple una cosa importante que vamos a notar cuando registremos valores de tipo numérico es que si estamos trabajando con valores de con decimales nos va a presentar un problema porque la coma va a indicarnos de que hay una separación de columna por lo cual necesitamos corregir ese posible error que se presente pero sólo vamos a ver justo cuando estemos trabajando con la función ok muy bien ya finalizamos con la diapositiva así que vamos a trabajar con nuestro archivo excel muy bien abrimos la carpeta abrimos nuestro libro excel buscamos ficha programador visual basic y veamos tenemos los módulos estándar el primero servirá para crear la conexión en donde tenemos el procedimiento subconectar y el segundo para desconectar dicha conexión o la conexión activa es importante aclarar que como vamos a trabajar con una variable de tipo objeto que por cierto vamos a ver justo por acá vamos a hacer un zoom esta variable cnn es de tipo conexión es decir que es un objeto del cual podemos hacer uso no solamente de sus propiedades sino también de sus métodos los cuales vamos a emplear en nuestras funciones para registrar la información puede ser directamente desde la función o puede ser directamente desde un procedimiento el cual hace la llamada a la función ustedes lo notarán cuando estemos trabajando con eso cuando tenemos un formulario o una hoja o un rango por ejemplo en los vídeos que yo publico siempre lo encierro en un bloque al objeto para no tener que hacer referencia a dichos objetos repetidas veces en donde estoy usando las propiedades y métodos de este objeto así como esos ejemplos también lo voy a hacer con el objeto conexión cuando estemos trabajando con dicho objeto de conexión vamos a hacer uso de sus propiedades y métodos tal cual estamos haciendo justo en esta cadena de conexión aquí estamos empleando el método open y justo por acá estamos empleando el método close para nuestro objeto conexión como pueden ver aquí lo estoy encerrando entre comillas perdón entre un bloque aquí lo quite por acá ahora sí aquí lo tengo encerrado en bloque y justo aquí estoy usando el método open y con este estoy usando el método close como pueden ver estoy usando el objeto de tipo conexión ok tal cual como estoy haciendo y repito en todos los vídeos lo estoy haciendo con este objeto así que para nuestra ejecución de la función vamos a hacer uso de un método llamado execute el cual vamos a mostrar justo cuando estemos trabajando con la función y también nuestro procedimiento para poder trabajar con la instrucción tenemos que crear un nuevo módulo estándar lo llamaremos funciones y dentro del módulo estándar vamos a colocar función sql insert clientes ok acomodamos justo por acá una función puede recibir o no parámetros para este caso vamos a colocarle los parámetros los cuales están dentro de el formulario este por supuesto tiene los campos a registrar tales como nombre fecha saldo y estado es un campo de tipo buleado vamos a hacer uso de esos campos dentro de nuestra función así que para ello vamos a colocar entre paréntesis los parámetros a registrar en este caso coloco x nombres as string que es de tipo string fecha x fecha as day x saldos as doble estoy colocando doble porque posiblemente vayamos a hacer pruebas con valores con decimales así por esa razón estoy colocando doble variables de tipo doble y estado x estado as boolean ok muy bien ahora que vamos a hacer vamos a copiar el nombre de nuestra función lo colocamos justo por acá y vamos a decirle igual dentro de doble comillas doble vamos a colocar insert tal como colocamos o vimos con nuestra sintaxis con el ejemplo de powerpoint y vamos a colocar la palabra reservada insert into seguidamente colocamos el nombre de la tabla como estamos trabajando con excel vamos a encerrarlo entre corchete y al final del nombre de corchete y al final del nombre vamos a colocar el símbolo de dólar es decir veamos coloco por acá contarte abro corchete coloco el nombre de la tabla clientes coloco al final el símbolo de dólar y cierro corchete corchete tal como estoy mostrando con este ejemplo es lo que vamos a hacer cuando trabajemos con nuestra hoja lo vamos a identificar con apertura y cierre de corchete y justo al final del nombre vamos a colocar el símbolo de dólar ok vamos a quitar esto ahora colocamos el nombre de la hoja vamos a colocar entre corchete vamos a colocar entre corchete nombre de la hoja podemos colocar clientes creo que así es que se llamaba vamos a minimizar clientes tal cual clientes clientes y cerramos justo al final del nombre con el símbolo de dólar a continuación vamos a especificar los campos a registrar vamos lo siguiente vamos a minimizar nosotros vamos a trabajar solamente con la columna nombre fecha saldo y estado por cierto cambié fecha de nacimiento por fecha para que sea más fácil de identificar en los campos a registrar así que entonces quite fecha nacimiento y coloque fecha muy bien vamos a colocar nombre fecha saldo y estado el campo id nos vamos a emitir en el id en el año que casi brand. vamos a crear un procedimiento para registrar el id con el mes de aeroportico para registrar el id conforme se vayan registrando nuevos datos y los datos no es nueva fila así que entonces vamos a trabajar con este procedimiento del cual invocaremos justo después de registrar listo Pero bien, vamos a trabajar entonces con los campos, haremos la apertura de paréntesis, colocamos nombres, creo que eran nombres, fecha, saldo y estado. Podemos hacer lo siguiente, colocar nombres sin mayúscula al inicio, fecha, saldos, estado y cerramos paréntesis. Ya tenemos los campos a registrar, como vamos a registrar valores, colocamos la palabra reservada, valores. Aquí podemos continuar para abrir paréntesis y luego especificar los campos, los valores a registrar. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a encerrar la comilla doble, ampersand y barra piso para hacer un salto de fila. Y justo por acá, colocamos la apertura de paréntesis y también vamos a hacer el salto de fila. Y vamos a finalizar el paréntesis y dentro de los dos vamos a colocar los campos o valores a registrar. Como bien saben, vamos a registrar texto. Aquí hemos declarado la variable parámetro de tipo string, la cual vamos a emplear para registrar, por lo cual vamos a encerrarlo entre comillas sin. Entonces le decimos justo por acá, x nombres. Si yo coloco el nombre tal cual, x nombre, el nombre de la variable, si yo hago lo siguiente, coloco ampersand y coloco barra piso y me muevo hacia abajo. Si esto está cambiándose a mayúscula, quiere decir que estoy haciendo uso del nombre correcto de la variable que he declarado. ¿Por qué? Esto siempre lo hago cuando trabajo con las variables, coloco una letra, al menos una letra, no importa si es al inicio, en el centro o al final. Pero que al menos al colocar esa letra en mayúscula, sé muy bien que estoy haciendo uso del nombre correcto de la variable. Pero claro, el nombre de la variable es nombres. Aquí debió colocarse x nombres. Avanzo hacia abajo y cambia. Una vez más, vamos a hacer el zoom y vemos el nombre de la variable x nombre coincide con el nombre de la variable que hemos declarado. Como parámetro. Muy bien. Esta es un texto, así que lo vamos a encerrar entre comillas simples al inicio y justo al final vamos a colocar también el cierre de la comilla simple. Separamos con coma para especificar el nuevo campo y el campo es de tipo fecha, así que también vamos a hacer la apertura de la comilla simple. Y vamos a colocar el símbolo de ampersand y vamos a concatenarlo con la variable x fecha o bien parámetros. Al igual que el anterior, vamos a hacer también el cierre de la comilla simple. Vamos a separarlo con la coma para especificar el nuevo campo o valor. Y en este caso vamos a colocar x saldos. Nuestra variable x saldos. No necesitamos colocar en comilla simple porque este es un valor numérico. Así que entonces vamos a separar para especificar el siguiente valor y colocamos x estado. Y por último, este lo vamos a dejar justo por acá, tal cual. Tenemos entonces, haremos un zoom, tenemos nuestros parámetros, x nombre, x fecha, x saldo y x estado. Son los campos a registrar. No estamos colocando en nuestra función el campo ID, el cual vamos a trabajar por medio de un procedimiento sub. Listo. Ahora, podemos hacer las pruebas, pero antes tenemos que hacer la llamada a nuestra función desde el formulario. Ok, entonces para que esto sea posible, vamos a hacer lo siguiente. Nos dirigimos a nuestro formulario en su evento click del botón registrar, lo copiamos y vamos a pegarlo abajo. Ok. Y antes de trabajar con la llamada a nuestra función, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un controlador de errores, onError, o mejor no. Vamos a trabajar con un procedimiento. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar con un procedimiento llamado subinsertar. Vamos a controlar mejor todo esto. Con el procedimiento llamado insertar, podemos hacer lo siguiente. OnError, goto, salir. Y colocamos salir, etiqueta salir. Ok. Dentro de este controlador de errores, vamos a hacer la llamada a nuestra función. Desde este procedimiento llamado insertar. Para lograr esto, tenemos que también hacer uso del método execute de nuestra cadena de conexión. Es decir, de nuestro objeto conexión para poder ejecutar, dado que estamos empleando nuestra conexión activa. Tal cual como nosotros hacemos, por ejemplo, con un ejemplo que estamos haciendo con nuestro libro Excel, con un rango, con un formulario, en donde lo encerramos con un bloque. También lo podemos hacer con nuestro objeto. O bien podemos hacer uso de las propiedades o métodos de este objeto conexión. En este caso, simplemente con colocar cnn, que es la variable de tipo connection que hemos declarado de tipo pública. Al colocar el punto, ya podemos ver las propiedades y métodos para este objeto. En este caso, vamos a usar el método execute, el cual vamos a seleccionar y vamos a colocar lo siguiente. Este me está pidiendo que se ejecute un comando, el cual es el que tenemos en nuestra función para insertar la información. Así que para poder lograr esto, le vamos a decir funciones. Colocamos punto. A continuación, vamos a seleccionar la función que hemos definido en nuestro módulo estándar llamado funciones. Lo seleccionamos, abrimos paréntesis y como bien saben, hemos definido en nuestra función los parámetros que tenemos que colocar para registrar la información. Aquí nos pide la variable xnombre, xfecha, x saldo y x estado. Todos separados por coma. Así que tal cual lo vamos a hacer. Por supuesto, vamos a registrar según lo que tenemos en cada uno de los campos de nuestro formulario. Es decir, vamos a cerrar esto por acá y le vamos a decir a que se haga referencia a cada uno de los campos. Txt nombre, txt fecha, txt valores o saldos y en este caso ch1. Estos son los campos que debemos que colocar como parámetros para nuestra llamada a nuestra función. Entonces le decimos min.txt nombre.txt. Separamos con coma. Min.txt fecha.value. Separamos con coma para colocar el siguiente parámetro. Min.txt saldos.values. El último, como es un valor de tipo booleano, yo puedo colocar un estado, bien sea 0 o 1, true o false. Pero prefiero que se guarde en una variable. Así que vamos a hacer lo siguiente. Din.txt estado as boolean. ¿Ok? Y aquí vamos a decirle, estado es igual. Es decir, a nuestra variable le vamos a asignar el valor que tenemos en nuestro checkbox llamado ch1. Pero vamos a colocarlo con una condición. If ch1.value es igual a true, entonces que sea igual a 1. En caso contrario que sea 0. Y con esto encerramos y tenemos listo ya la variable la cual tiene el valor según el estado de nuestro campo llamado ch1. Un chestbox, el cual vamos a colocar justo por acá. Separamos con coma. Especificamos el campo o bien parámetro. En este caso nuestra variable estado. Y con eso ya tenemos listo. Sin embargo, ustedes notarán que también cuando estemos trabajando con un controlador de errores, tenemos que hacer que este se detenga si todo se ejecuta satisfactoriamente. Porque si no, seguirá corriendo por cada una de las líneas de código que tenemos para nuestro procedimiento insertar. Entonces, para que esto sea posible, si todo ocurrió de forma exitosa, vamos a hacer dos cosas. Número uno, din.mr.as boolean. Una variable la cual vamos a usar en todo nuestro formulario. Ok, por eso lo estoy declarando justo aquí arriba. Y que vamos a hacer con esta variable en el evento clean del botón. Le vamos a decir que inicie con un estado por defecto que inicie mr estado false. Ok, que vamos a hacer luego. Si todo se ejecuta satisfactoriamente, justo aquí abajo vamos a colocar mr es igual a true. Y le decimos exit sub. Con eso ya tenemos todo listo. En caso contrario, si surge un error, entonces vamos a usar nuestra variable mensaje error. La cual vamos a colocar justo por acá abajo. Después del salto del error. Y le diremos, lo pegamos justo por acá, que es igual a nuestro objeto R.descrito. Es decir, que guarde en memoria la descripción del error. Y justo después vamos a decir que se libere de memoria para no tener uso excesivo de los recursos. Listo, ya tenemos ya entonces nuestro procedimiento para insertar la información. Entiendo muy bien lo engorroso que puede resultar tanto código, pero es necesario para poder trabajar con las funciones y así también emplear la instrucción insert intros de los comandos de mails para registrar la información. Una vez que tenemos ya listo nuestro procedimiento para insertar, vamos a hacer lo siguiente. Copiamos nuestro procedimiento, lo pegamos justo por acá abajo. Listo. Después de registrar, validaremos el estado de nuestra variable mr. La cual inicia con su valor o estado false. Hacemos la llamada a nuestro procedimiento. Si todo se ejecuta satisfactoriamente, entonces se sale del procedimiento sub llamado insertar. Continúa con el resto del código que coloquemos justo debajo. Ok. En este caso, validaciones de la variable. Es decir, vamos a colocar justo por acá. If mr es igual a true, entonces msgboss, datos insertados satisfactoriamente. BB information. En caso contrario, if mr es igual a false, entonces msgboss, vamos a colocar la variable mensaje. Error, la cual guarda en memoria el mensaje de error que se ha capturado con el controlador de errores. Listo. Coma, BB, critical y con eso ya tenemos listo. Ok. Guardemos. Siempre es bueno guardar cuando estemos codificando. Y creo que ya tenemos todo listo. Vamos a colocar un punto de interrupción justo en el evento click de nuestro botón registrar. Minimizamos. Vamos a colocar. No tenemos nada. Vamos a seleccionar nuestra hoja menú. Y vamos a pulsar nuestro botón. Recordemos que en el evento click de nuestro botón, hacemos la llamada a la cadena de conexión. Para que luego, teniendo la conexión activa, si la variable c error es igual a true, entonces significa que vamos a mostrar el formulario en pantalla. Quiere decir que si se muestra el formulario, tenemos la conexión activa. Quitamos modo diseño, pulsamos, tenemos nuestra conexión activa. Ahora sí. Colocamos. Colocamos. ECO Excel. Fecha. 15. 2. 2021. Saldos. 500. Y vamos a colocar. All Chess 2. Creo que en este caso. Y disculpen ustedes que detenga esto. Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar justo por acá, para que se pueda apreciar que al momento de seleccionarlo, ch1.caption, ser igual. Que se pueda apreciar de que si hay seleccionado, entonces que diga que sí. En caso contrario, que diga que no. Por defecto se muestra no. Pero vamos a decir entonces, si ch1.value es igual a true, entonces que se imprima sí. En caso contrario, que diga no. Ok. Listo. Continuamos. Minimizamos. Una vez más. Llamamos al formulario. Conexión activa. Colocamos. ECO Excel. Fecha 15. 2. 2021. 5000. Cambiamos. Fíjense que. Si selecciono, cambia su estado. Ok. Le diremos que sea igual a true o false. Vamos a decirle que sea true. Procedemos a registrar. Pulsamos el botón. Con F8. Fíjense que ya tengo el punto de interrupción. Vamos a hacer el avance por cada una de las líneas. Con F8. Insertar. El estado pasa a verdadero. Porque es la selección del chess boss. Fíjense que la variable MR. Es igual a false. Por defecto va a estar como false. Cada vez que presionemos el botón. Y aquí. Estamos usando nuestra conexión activa. Empleando el método execute. De nuestro objeto connection. Para ejecutar el comando. Que tenemos en nuestra función. Que hemos creado. En el módulo estándar. Llamado funciones. Y que vamos a hacer. Vamos a hacer que se registre la información. Que se guarda en los siguientes parámetros. X nombre. El nombre echoexcel. X fecha. 15.2.2021 X saldo. 5000. Y el estado verdadero. Esto por supuesto va a presentar un error. Porque. Vamos a mostrarlo en pantalla. Estamos colocando. Una variable de tipo booleana. La cual si lo vamos a colocar. O registrar en nuestra hoja excel. Le estamos diciendo que se registre con. Verdadero o false. Tenemos que convertirla. Para que se registre como 1 o 0. Ok. Entonces vamos a detenerlo. Vamos a nuestras funciones. Y dentro de la función. Vamos a colocar específicamente. En el parámetro. X estado. Lo siguiente. C in. Abrimos. Y cerramos paréntesis. Entre paréntesis. Estamos encerrando. Para convertir. Esta variable. De tipo booleana. Lo convertimos. En un tipo de valor. De tipo entero. Cuando se registre. Se debe registrar. Como 1 o 0. Ok. Minimizamos nuevamente. Llamamos a nuestro formulario. Una vez más. Colocamos. ECHO Excel. Vamos a hacer que se reescriba. Excel. Fecha 15. 2. 2021. Y aquí. Tenemos que colocar. La fecha correcta. Porque no tenemos validaciones de campo. Ok. 5000. Seleccionamos. Registrar. Tenemos el punto de interrupción. Avancemos con F8. Variable MR. Pasa a FALSE. Invocamos a nuestro procedimiento. Controlador de errores. Variable estado. Es verdadero según la selección. Y usamos. Según nuestro objeto conexión. El método SQ. Para que se ejecute el comando. El cual. Tenemos en nuestro. Módulo funciones. Llamado SQL. Insert clientes. Este. Ya se va a ejecutar. Las variables. Que sirven como parámetros. Almacenan los valores. Que tenemos. De nuestros campos. Del formulario. X. Nombres. ECHO Excel. X. Fecha. La fecha 15. 2. 2021. X. Saldo 5000. Y X. Estado verdadero. El cual. Se convierte. De tipo. Numérico. Ok. Fíjense que al seleccionar. Justo aquí. El parámetro. Nos dice verdadero. Pero si yo selecciono. Justo aquí afuera. Nos dice. Menos 1. Menos 1. Ya sería verdadero. O puede ser también 1. Ok. Continuamos con F8. Ya. Estamos. Listo. La variable MR. Passa a verdadero. Confirmando así. Que todo se ejecutó satisfactoriamente. El registro ya está insertado en nuestra hoja. Saltamos de nuestro procedimiento. Llamado insertar. Y aquí. Justo después. Validamos. Nuestra variable MR. Si está en verdadero. Entonces nos muestra el mensaje en pantalla. Datos insertados satisfactoriamente. Y con eso. Ya finalizamos. El proceso de inserción de información. Minimizamos. Cerramos. Recordando que. En el evento. Salir. De nuestro formulario. Tenemos un load me. Que este a su vez. Invoca. El evento carry close. Del formulario. Para que se cierre la conexión activa. Esto es algo importantísimo. Que se cierre la conexión. Si no vamos a usar más. La conexión. Que se cierre. Listo. Muy bien. Se invoca a nuestro procedimiento. Desconectar. Y con eso. Hemos finalizado. Como siempre. Vamos a guardar. Siempre. Es bueno. Guardar. Y luego entonces. Vamos a revisar. Lo que ya se ha registrado. Como pueden apreciar. Se ha registrado la información. Ecosel. La fecha. Saldos. Y estado. Notarán que. Los datos. Que se están registrando. A pesar de que son. Fechas. Y números. Se están registrando. Como tipo. Perdón. Como texto. Y esto lo vemos justo por acá. Vamos a verlo. Tiene la comilla simple. Yo pudiese corregirlo. Simplemente. Con. Quitar. Esa comilla simple. Del lado izquierdo. De cada uno de esos campos. Y posteriormente. Cuando se registre. Se va a hacer. El registro. Tal cual. Como está. Sin embargo. Esto tendríamos que hacerlo. Por cada una de las hojas. Que vamos a trabajar. Cosa que. Puede ser. Puede servir. Pero. Lo más recomendable. Esta es. Mi recomendación. Ustedes. Por supuesto. La pueden evaluar. Y ustedes dirán. Cuál es la mejor. Y si. Seguro. Encontrarán una solución. Mucho más oportuna. Para esto. Pero. En mi caso. Si por lo menos. Voy a trabajar. Con valor de tipo fecha. O saldo. Simplemente. Lo puedo almacenar. En variables. O lo puedo convertir. Con las funciones de conversión. Para que entonces. Pueda hacer las operaciones. Correspondientes. Si en caso contrario. Simplemente. Lo voy a registrar. Como texto. Y ya está. No hay ningún problema. Ok. Muy bien. Haremos más pruebas. Llamamos a nuestro formulario. Hola. Mundo. 30. 1. 1. 1977. 600. Va a registrarse como no. Una vez más. Una vez más. Cambio ahora. A true. Voy a poner. Otro cero. Registro. 1. 2. Y 3. Ok. Cerramos. Llevamos. A nuestra hoja. Y vemos. Los datos registrados. Los últimos 3. 6.000. Valores. Verdadero. Y los datos. Ok. Ya tenemos todo listo. En la que. Estamos registrando información. Ahora. Vamos a trabajar. Con el ID. Para que este. Se pueda. Registrar. Por cada nuevo registro. Valga la redundancia. Y este. Se auto incrementa. Por cada nuevo registro. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear. Un módulo estándar. Llamado. Procedimientos. Procedimientos. Dentro del módulo. Vamos a crear lo siguiente. Sub. Auto. Auto. Incrementa. Listo. Declaramos la variable. DIN. UF. As long. Ok. Ok. Pero. Vamos a hacer uso. De un objeto. De tipo. Worksheet. Para que. Este almacene. En el nombre. De dicho objeto. El nombre. O bien. El índice. De la hoja. Porque si podemos. Usarlo. En cada una de las hojas. Que podamos destinar. También. Para registrar información. Podemos trabajar. Con este procedimiento. Para insertar. Siempre. Sin importar. La hoja. Lo que vamos a hacer. Es cambiar el nombre. Justo cuando. Trabajemos. Con el botón. Registrar. O actualizar. Listo. Que vamos a hacer. Vamos a. Declarar una variable. Por acá. Public. Hoja. As. Work. Worksheet. Listo. Esta es. La variable. Hoja. La cual. Ha sido declarada. De tipo. Objeto. Worksheet. Que vamos a hacer con esto. En el. Módulo de procedimiento. Vamos. A hacer lo siguiente. With. Hoja. Tal cual. Como hacemos siempre. Lo encerramos en un bloque. Y. Si. Yo escribo. Punto. Run. Fíjense que aparece. Run. Es decir. Las propiedades y métodos. Del objeto. Worksheet. Entonces. Que vamos a hacer ahora. Vamos a decir a nuestra variable. Uf. Que es igual. A. Punto. Run. A. Con que tenemos. Con punto. Rose. Rose. Punto. Con. Cerramos. Punto. En. X. L. O. Punto. Row. Más. Uno. Listo. Justo abajo. Vamos a decir. Entonces. Punto. Cells. Uf. Es decir. Que estamos usando. El índice. De la fila. El cual se obtiene. Con. La variable. Uf. Vamos a separarlo. Con la coma. Para especificar. El índice. De la columna. En este caso. Será siempre. La columna. Uno. Que vamos a colocar. Vamos a registrar. Application. Punto. Worship Function. Punto. Max. Abrimos paréntesis. Y vamos a especificar. La columna. Colocamos. Columns. Uno. Y cerramos. Aquí. Por supuesto. Vamos a colocar. Más uno. Porque si no tenemos. Nada. Entonces. Que nos diga. Que es el valor. Uno. En caso contrario. Que vaya aumentando. Conforme el nuevo registro. Se vayan registrando. Ok. Muy bien. Ya tenemos. Ya listo esto. Recordemos que. Tenemos una variable. Declarada. De tipo. Worksheet. La cual. Vamos a hacer uso. En cada uno. De los botones. Que se usen. Para registrar información. Entonces. Que vamos a hacer. Copiamos el nombre. De la variable. Vamos a guardar. Por cierto. Nos dirigimos. A nuestro formulario. En el evento. Click. Del formulario. Vamos a colocar. Justo por acá. El nombre. De la variable. Pero le vamos a asignar. El nombre. De la hoja. La cual. Vamos a registrar. El cual. Le asignaremos. Set. Hoja. Es igual. A. This. Word. Bu. Punto. Wordsheet. En este caso. Wordsheet. Abrimos. Paréntesis. Podemos colocar. El nombre de la hoja. Tal cual. Clientes. O bien. Podemos colocar. El índice. De nuestro objeto. Wordsheet. Para minimizar. Vamos a colocar el índice. Colocamos 1. Pero no. En este caso. Y disculpen ustedes. El índice. Es de la primera. Hoja. Es decir. Hoja 1. El índice. De la segunda hoja. Sería el 2. Así que vamos a trabajar. Con la segunda hoja. Por lo cual. Vamos a colocar. Índice 2. Listo. Ahora si. Tenemos entonces asignada. A nuestra variable hoja. El nombre. Del objeto. Wordsheet. De nuestro libro. De trabajo. Ok. Vamos a. Una vez más. A colocar un punto. De interrupción. Minimizamos. Quitamos ya. Lo que tenemos justo. En nuestra hoja. Para. Trabajar desde cero. Llamamos a nuestro formulario. Echo Excel. Colocamos. 30. 1. 1977. Saldo. 5.000. Seleccionamos el estado. Registrar. Avanzamos con F8. Variable MR. Pasa a false. Asignamos a nuestra variable. El valor. De. El nombre. Del índice. Perdón. El índice. De la hoja. Invocamos a nuestro procedimiento insertar. Se ejecuta. Satisfactoriamente. ahora que vamos a hacer resulta ser que no estamos haciendo la llamada a nuestro procedimiento para que se coloque el número que se debe colocar justo después de insertar, lo que vamos a hacer ahora, disculpen que, vamos a detenerlo otra vez minimizamos esto tiene mucho código así que estas cosas pueden pasar eliminar vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar justo por acá abajo también la misma validación si la variable MR es igual a true, entonces cal procedimientos punto autoincrement con esto estamos haciendo uso de nuestro procedimiento llamado autoincrement de nuestro módulo llamado procedimiento justo después de validar la variable MR si el estado es verdadero, entonces se va a invocar para que se registre la información en este caso, el número autoincremental ok una vez más minimizamos nos dirigimos nuevamente al menú registrar eco excel fecha 15 2 2021 6.000 seleccionamos el estado procedemos f8 le asignamos a la variable procedimiento insertar estado pasa a verdadero trabajamos con nuestra función se registra la información confirmamos que ya se ha registrado satisfactoriamente confirmamos que la variable MR pasa a verdadero invocamos a nuestro procedimiento el cual recoge el nombre del índice de la hoja se registra la información y una vez más se muestra el mensaje y con esto finalizamos minimizamos minimizamos cerramos vamos a quitar el punto de interrupción ejecutamos con un F5 y listo nos dirigimos a nuestra hoja y ya tenemos el ID lo cual ya lo tenemos listo cada vez que se registre se va a colocar el número autoincrementable como sabemos esto lo vamos a verificar justo por acá ya vamos nuevamente a nuestro formulario hola mundo 30 1 1977 4.500 seleccionamos registrar 2 3 y así vamos registrando pulsamos con enter cerramos verificamos y vean que ya tenemos los datos registrados cada uno con su número correlativo listo ok lo último que vamos a verificar es el tema de los decimales porque cuando registremos información vamos a notar que también vamos a trabajar con valores con decimales así que tenemos que corregir un posible error que se va a presentar ejemplo cuando definimos nuestra función esta colocamos en el parámetro x saldo no colocamos que o especificamos que esta contenga o no decimales simplemente estamos colocando el parámetro o bien el nombre de la variable x saldo pero como es una instrucción para insertar información la coma nos dice que hay una separación de cada una de las columnas o campos es decir que esta separa a cada una de las columnas si hay una coma dentro de nuestro formulario específicamente en el campo saldo lo va a interpretar como una separación de columnas veamos si esto es así vamos a llamar a nuestro formulario y colocamos una vez más hola mundo 31 1977 5000 coloco la coma o mejor vamos a colocar sin coma para que vean que eso es así registramos y listo pero si coloco la coma 400 coma 475 procedo me muestra el error y nos dice el número de valores de la consulta y el número de valores de campo son diferentes son distintos ok esto significa que el número de campos no coincide con el número de los valores a registrar porque por lo que ya les dije que la coma me va a decir que es una separación entre columnas para que se pueda corregir esto lo que vamos a hacer es dentro de la función específicamente dentro de este parámetro vamos a colocar replace abrimos y cerramos paréntesis pero antes de cierre vamos a colocar coma le vamos a decir que vamos a reemplazar la coma una vez más la coma y la vamos a reemplazar por el punto y cerramos paréntesis ok haremos un zoom por acá y vean que colocamos replace que es para reemplazar lo que tenemos en nuestra variable x saldo reemplazaremos lo que tiene como coma y lo vamos a reemplazar por el punto listo si nuevamente haremos hacemos la prueba eco excel y coloco 12 12 2000 aquí me salta otra vez 2021 y coloco 5000 con 147 sin y registro ahora no me muestra el error porque ya lo hemos solucionado con replace es decir para reemplazar la coma por el punto y con esto ya tenemos listo entonces el registro de la información con la instrucción insert into de los comandos dml los cuales como vieron no es tan complicado al principio por supuesto por el tema de los números de líneas de código que tenemos que colocar para poder trabajar con las funciones y el formulario pero luego ustedes entenderán con la práctica que es sumamente sencillito lo más recomendable es el hecho de que podamos emplear visual basic donde podamos trabajar con estas inclusiones y que hagamos juego entre visual basic y sql para ejecutar cada una de estas inclusiones de los comandos dml por supuesto para el próximo video vamos a trabajar con la instrucción update para actualizar registro vamos a hacer uso solamente del idin como criterio para editar entonces cuando hagamos la prueba no haremos consulta simplemente vamos a colocar un número que ya existe para actualizar los datos y posteriormente vamos a hacer lo demás que resta de esta serie de videos que serán las consultas y demás bien entonces espero que este video les haya gustado como siempre un placer compartir con todos ustedes todos estos videos así que nos vemos en la próxima hasta entonces y nos vemos en la próxima